María José Campanario sería responsable del calvario que vivió la primogénita de Jesulín de Ubrique. No es un secreto que Belén Esteban y Jesulín de Ubrique tienen una mala relación de antaño, de hecho, podemos decir que el vínculo entre ellos es nulo pese a tener una hija en común, Andrea Janeiro, la joven de 22 años que se mantiene alejada del foco mediático desde que cumplió su mayoría de edad. Lo cierto es que la hermano mayor de Julia Janeiro siempre tuvo el apoyo incondicional de su tía Carmen Janeiro tras la sonada separación de sus padres y, por ello, la princesa del pueblo es a la única que no critica y perdona cuando tiene que referirse públicamente a la familia de su exmarido. Según diversos portales digitales, el verdadero motivo por el que la colaboradora de Salva me jamás se atrevió a meterse con su excuñada es porque fue la única del clan que se preocupó realmente por su descendiente, pues el diario El Nacional señala a sus lectores que ella se comunicaba a diario con la blonda para saber de su sobrina. Iba hasta su residencia a verla y la llevaba de paseo, reza el medio citado. Pero eso no es todo. De acuerdo a fuentes cercanas a la de paracuellos, Andreita solía visitar cuando era pequeña la finca de su padre, Ambiciones, pero la pasaba muy mal porque aparentemente le molestaba la presencia de su madrastra, María José Campanario. Entonces, cuando cumplió sus 18 años, Andrea Janeiro dejó de ir a la finca familiar para evitar roces con la odontóloga dado que a ninguna de las dos le agradaba compartir tiempo de calidad con la otra. Cada vez que se veían, María José y Andrea chocaban, indica el informante. Finalmente, destacamos que la persona allegada Belén Esteban sostuvo que la actual esposa de Jesús Linda Ubrique sería responsable del calvario que vivió su primogénita durante su infancia, y cada vez que se disponía a visitarlo, puesto que no la trataba bien. Por esta razón, la esposa de Miguel Marcos Martín le declaró la guerra, y no tiene reparos a la hora de hablar de ella. Gracias por ver el video.